Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos hoy en la presentación de la exposición virtual Alcino, la tragedia del límite, organizada por la Biblioteca Nacional y la Fundación Nicomedes Guzmán para conmemorar los 100 años de la obra magna del Premio Nacional de Literatura Pedro Prado En esta ocasión recorreremos la obra Alcino y la vida de Prado, líder del célebre grupo de los 10 Y aquí quiero explicarles un poco por qué conmemoramos los 100 años Bueno, en realidad como Biblioteca y en conjunto con la Fundación Nicomedes Guzmán teníamos contemplada la realización de esta muestra de forma presencial sobre el centenario Alcino pero debido a la contingencia sanitaria no se pudo realizar el año pasado Sin embargo, nos cesamos en el esfuerzo y este año pudimos concretarla de manera digital lo que además nos ayudará a llegar a muchos más lugares que con la muestra en el edificio de la Biblioteca Nacional Y se ha elegido este día, precisamente el 29 de septiembre, para inaugurar la exposición ya que es la fecha en que Pedro Prado terminó de escribir la obra que él mismo consideró como la más fundamental de sus obras Ahora, antes de presentar a los invitados quiero contarles sobre el funcionamiento de la actividad Mientras dure la conversación y el recorrido por la muestra pueden ir haciendo sus preguntas en el chat del Facebook Live y habrá alguien que estará pendiente de recogerlas Al final de la conversación y del recorrido podremos hacer algunas de ellas o quizás todas dependiendo de la cantidad de preguntas que nos hagan Bueno, y ahora quiero presentarles a nuestros invitados En primer lugar, quiero presentarles a Pedro Pablo Segers Blachet Director de la Biblioteca Nacional También nos acompaña Patricio Lizama Decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica También está Pedro Mayno Profesor de Literatura de la Universidad Andrés Bello y Director de la Editorial Ediciones de los 10 Es muy importante también destacar que él es el curador y realizador de los textos de esta exposición Por supuesto, nos acompaña también Roberto González Sociólogo y Magíster en Historia quien también ha participado en la realización y coordinación de esta exposición Y Pablo Vergara Al último, pero no menos importante También es músico, Magíster en Jazz y periodista de la Universidad Católica Bueno, ahora sin más preámbulos quiero dejarlos a ustedes conversando sobre esta actividad Perdón, creo que están todos Muy buenas tardes Muy buenas tardes en primer lugar Quiero saludar a todos quienes nos acompañan esta tarde a través del Facebook Live de la Biblioteca Nacional También un saludo especial a Pedro Mayno a Roberto González Luciano Leal, Patricio Lizama y finalmente a Pablo Vergara Un gusto verlos por acá en esta conmemoración tan especial al celebrar 101 a 101 años desde la publicación del signo de Pedro Bravo Como ustedes sabrán la Biblioteca Nacional durante toda su historia ha estado comprometida con el resguardo la investigación y la difusión de los más diversos aspectos de nuestro patrimonio cultural y al signo de la mano de su creador Pedro Prado forman también parte importante de este patrimonio Es importante destacar que Prado fue parte del grupo denominado Los Diez que incluía a intelectuales y artistas de la época como Manuel Magallanes Mugre Juan Francisco González Armando Donoso Alberto García Alberto Rit Acario Gotapos Augusto del Mar Alfonso Len Julio Bertrán Eduardo Barrios entre otros Pero hay un dato interesante que conecta la historia de este grupo con la Biblioteca Nacional No todos saben que su primera reunión fue en uno de sus salones ¿No es cierto? Esa donde se leyó la somera iniciación al YLC que muchos creían que era algo, algo un artefacto ¿No es cierto? Algo, algo críptico y que en realidad más bien Prado dice y leyó el manifiesto de donde dice cito Los días no forman ni una secta ni una institución ni una sociedad carecen de disposiciones establecidas y no pretenden otra cosa que cultivar el arte con una libertad natural Fin de cita Otra cosa que es importante destacar es que el día de esta celebración no fue elegido al azar Como ya se mencionó Pedro Prado terminó de escribir su novela el 29 de septiembre de 1920 siendo publicada poco tiempo después Esto fue lo que nos motivó a elegir este día para la inauguración de la muestra virtual que podremos ver más adelante Respecto de la obra El Sino cuando se publicó la revista ZigZag indicó que esta novela era quizás la más original producida en la lengua española destacando que cito En Alcino se encontrará la mezcla más singular de elementos que por lo general no marchan juntos mezcla de realismo y de fantasía de emoción y de humorismo de abstracción y de sentido de lo concreto de universalidad y de colorido local de libismo y de trivialidad de claridad y de oscuridad de simplicidad y de complicación y quizás de muchas cosas más aún Indecita Por otra parte y en su tiempo sirvió de inspiración para el poema sinfónico La muerte de Ancino escrito por Alfonso Len quien lo presentó en 1922 Para felinear estas breves palabras no puedo dejar de mencionar que entre los más destacados críticos que han escrito sobre esta novela están Aloni Arturo Terrioseco Raúl Silva Castro Guillermo Gottlich Manuel Rojas y Gabriela Mistral y quiero destacar a esta última quien se refirió a Alcino en sus famosos recabos y cito Casi todos los pueblos tienen su niño novelado magistralmente España el lazarío anónimo e insuperable Suecia el Neil Holmson de Selma Lager Inglaterra el lindo Peter Pan de James Park Nosotros recibimos a Pedro Prado nuestra carne infantil en el Alcino y se la agradecemos y se la agradecemos en cuanto a criatura de ficción de que los pueblos necesitan tanto como de la carne y hueso fin de cita Sin duda todos los elementos mencionados hacen que Alcino sea considerada una pieza fundamental de la literatura y del patrimonio cultural y que vale la pena celebrar con la presentación de esta exposición virtual que ya comenzamos a ver Muchas gracias Perdón Muchas gracias Pedro Pablo por esas palabras ahora queremos dejar con ustedes Perdón no puedo Marcos no puedo dejar de terminar estas palabras ahora haciendo algunas indicaciones que van fuera del protocolo formal que es la lectura de mi texto Más allá de lo que dicen los críticos de la novela en su momento mi postura fue que Alcino es el primer atifo de la contemporaneidad en la novela chilena y esa fue una postura que yo hice en un momento dado hace ya 40 años atrás y creo que la sigo manteniendo hasta el día de hoy Sin duda Alcino es el anuncio de la contemporaneidad en la novela chilena Ahora sí muchas gracias Pedro Pablo por esas palabras y ahora quiero dejar con ustedes a Patricio Lizama quien también nos hablará sobre esta obra fundamental de la literatura nacional y de su autor Buenas tardes a todos a todas gracias Marco en primer lugar agradezco a Pedro Mayno a Pedro Pablo Garcegers y a las demás personas que están hoy día acá de Biblioteca Nacional que han organizado esta muestra este recorrido virtual me parece que la exposición tragedia del límite y recuerda estos 100 años de Alcino es algo para celebrar me parece que esta exposición como decía Pedro Pablo recién por una parte pone manifiesto el papel cierto la labor que siempre ha cumplido la Biblioteca Nacional en el país la Biblioteca como memoria de la historia cultural de Chile cumple una función esencial en este difundir y a la vez en este mantener lo que es la memoria viva de los artistas de los intelectuales de los escritores chilenos y hoy día al poner en circulación estos materiales cumple a cabalidad esta tarea que todos agradecemos respecto a Alcino sin duda una novela que no ha envejecido una novela que se lee en la enseñanza media y también se sigue leyendo en la universitaria que se sigue investigando porque está llena de valores por una parte novela integral y lírica novela novela de lenguaje narrativo y a la vez lenguaje poético un alcance a esto último Pedro Prado en una antología de poemas en prosa poco después de publicar Alcino una antología de sus propios poemas en prosa incorporó dos capítulos de Alcino y los llamaba poemas en prosa entonces por eso hablamos de novela integral y lírica de lenguaje narrativo y de lenguaje poético novela que resignifica el mito de Ícaro y que a través de un niño articula la figura de un vidente un vidente que hace un viaje terrestre por el territorio de Chile un viaje abajo que denuncia la situación del mundo rural de comienzo del siglo XX y a la vez hace un viaje aéreo arriba metafísico en busca de la trascendencia me parece que Alcino por una parte cierra un ciclo del proceso creativo de Prado relabora los libros anteriores como los diez los pájaros errantes poemas relabora por cierto como se titula esta exposición el tema del límite y por otra parte abre un ciclo abre un espacio para futuras novelas futuras creaciones en torno al tema del vuelo ahora por otra parte en una dimensión más amplia habría que decir que Prado fue un intelectual público que manifestó sus opiniones en aparatos comunicativos y formativos que dio visibilidad a nuevas voces y sensibilidades en las artes y trabajó para alcanzar mayores grados de autonomía en el campo cultural en la exposición que pronto veremos está esa tecnología esa trayectoria de Prado de modo que no profundizo en ello pero profundizo sí en el trabajo de Prado como un escritor faro un referente que junto con promover la apertura al legado artístico cultural europeo resignificó este patrimonio universal para dar cabía a otras identidades valoró lo propio con el afán de forjar un arte ligado al territorio que conocía en profundidad y buscó dar sentido a la vida humana en su dimensión inmanente y trascendente su liderazgo y su creación tuvieron resonancia en distintos planos solo destaco dos opiniones en relación a esto Pablo Neruda lo considera cito la cabeza de una extraordinaria generación lo recuerda como a la imagen sosegada de un gran espejo azul en que se hubiera reflejado un paisaje esencial hecho de reflexión y de luz recordemos que Prado fue uno de los primeros que escribió sobre Crepuscular el primer libro de Neruda Gabriela Mistral añade otras dimensiones pues sostiene que Prado era dice cito era allá por el año 14 el plexo solar de nuestra vida literaria y confiesa que su generación tácidamente dice ha tenido por jefe a Pedro Prado y luego agrega en esa generación dice hay en ella el extremo de una generación anterior la verdaderamente modernista y hay en ella la insinuación esta que sigue después que será la futurista por último ella subraya la labor de difusión de Prado y dice él nos informaba de las novedades y por último Gabriela Maestral alaba en particular todo el trabajo de Prado en relación al poema en prosa y dice sólo él prestigiaría el poema en prosa en Chile me parece que entonces con todas estas reflexiones de estos dos premios nos damos cuenta del fundamental trabajo de Prado de toda la resonancia que tuvo Prado en su época de todo lo que él abrió para adelante y en ese sentido me alegra y agradezco esta invitación a participar de esta inauguración y también agradezco a Pedro Mayno por este trabajo de incorporar algunos materiales del archivo Pedro Prado que está en la Facultad de Letras en particular en el Centro de Estudios de Literatura Chilena de la Facultad de Letras gracias muchas gracias Patricio por palabras tan interesantes sobre este trabajo de Pedro Prado que como vemos ha sido algo como ya dije fundamental para la literatura nacional pero bueno ahora creo que tenemos que ir a los que nos convoca que es conocer esta exposición y para eso quiero darle la palabra ahora a Pedro Mayno curador de la muestra y quien va a poder compartir con nosotros este recorrido Pedro buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan muy buenas tardes Pedro Pablo buenas tardes Patricio Marcos Pablo Roberto bueno encantado poder por fin inaugurar y compartir con todos los interesados en la obra de Pedro Prado esta exposición que ha demorado tiempo pero que estamos muy contentos de los resultados y confiamos en que serán muchas las personas que podrán disfrutar de este momento yo quisiera en principio detenerme brevemente en el título de la muestra por cierto llega el título de la novela al signo que se están conmemorando los cien años de su publicación y la tragedia del límite es un que el mismo Prado acuñó me parece que es muy interesante profundizar en ella porque él habla de este término en una entrevista que él da varios años después cuando él era ministro plenipotenciario en Bogotá cuando le hacen una entrevista un día domingo que le preguntan acerca de su obra y él define este concepto de la tragedia del límite y al mismo tiempo considera al sino como la obra cumbre de su primera etapa productiva y en particular reflejo de ese tema entonces a mí me gustaría que pudiéramos avanzar en la muestra Marcos y podamos dar lectura a la cita en donde Pedro Prado se refiere a este punto y que de alguna manera explica el título de la muestra para después ir visitando el resto de la es justo detrás de no es precisamente ese texto Marcos es detrás del título hay que girar ahí está entonces este es un fragmento de esa entrevista documento que se encuentra en el archivo que conserva la Universidad Católica dice yo desde el primer momento en que principié a escribir sentí el ansia de las cosas raras quise hacer una obra humana pero por encima de todo lo vulgar educado a solas con mi espíritu inicié la realización de una obra que estuviese de acuerdo con mi temperamento perseguidor de emociones desconocidas examiné el panorama de la literatura y resolví traspasar el límite dentro del cual se movía todo y se movían todos usted sabe cuál es la tragedia del límite el deseo de ir más allá de llegar un poco más adelante del lugar visitado por otros bucear por los fondos vírgenes botear los horizontes no conquistados hacer cosas humanas sobre planos esotéricos y conquistar una vida intelectual nueva dentro del culto de la estética eso he querido hacer con mi obra refiné mi intención al escribir Alcino que considero como el más fundamental de mis libros no sé si lo haya conseguido pero estoy conforme porque tengo la satisfacción de no haber sido uno de tantos eso es el 17 de junio de 1928 Pedro Pablo en su comentario habló de que Alcino habría anunciado como lo contemporáneo de la literatura chilena Patricio habló de que la novela Alcino es una novela integral y en mi caso propongo que la novela Alcino es un intento de construir una suerte de novela total en el marco de la obra de Pedro Prado ¿en qué sentido? en que la primera etapa si quiere Marco podemos ir a la cronología que está a un costado porque la obra de Pedro Prado se podría dividir en dos grandes etapas la primera se inicia en 1905 con la publicación de su primer cuento en la revista Zig Zig y luego o sea su primer cuento en realidad no es la revista Zig Zig pero el primer cuento cuando se es pobre es una revista que se publicaba en el mismo barrio en donde él vivía en el barrio de Recoleta y termina el año 1925 con la publicación de Androvan y Alcino en Alcino que es la obra cumbre de esta etapa se dan cita prácticamente los grandes las grandes problemas y temáticas que Pedro Prado fue desarrollando a lo largo de esta primera etapa vemos por un lado el fondo el intento por transgredir los límites que él va trabajando en sus distintas obras se confunden en 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 Alcino por ejemplo uno de los poemas de su primer poemario que es Flores de Cardo que se llama El estanque en donde ya él está anunciando en fondo la problemática de la transgresión de los límites está ahí los poemas en prosa que desarrolla por ejemplo La casa abandonada que conectó Pedro Pablo en los pájaros de Rante también se dan cita en esta en esta novela asimismo en el poemario en el poemario El llamado del mundo donde está el poema emblema que es el Lázaro también son asuntos que van reuniéndose y congregándose en Alcino además en Alcino lo interesante es que por un lado se confunde el género lírico con el género narrativo pero también se confunde por un lado la literatura con el dibujo porque es el mismo Pedro Prado quien dibuja las viñetas que dan inicio y cierre a cada uno de los capítulos de la novela entonces en el fondo esta lleva una obra además que después desemboca en otro género en la medida que Alfonso Lenz miembro del grupo de los diez toma uno de los episodios de los episodios de la novela y lo convierte en un poema sinfónico que se estrenaría en el teatro municipal dos años después de la publicación de la novela entonces acercarse a Alcino es acercarse en fondo a la obra que busca reunir abordar y resignificar toda la primera etapa de la obra de Pedro Prado y además en fondo es interesante ver que Pedro Prado busca transgredir los límites y ese intento de transgresión que se da en todos los planos en el plano de los géneros literarios en el plano metafísico en el plano estético en el plano estilístico esa transgresión desemboca en una tragedia y lo interesante que la segunda etapa de la producción de Pedro Prado él se dedica principalmente al soneto y considera el límite ya no no intenta transgredir los límites sino que intenta trabajar en torno a los límites ¿por qué? porque el intento de transgredirlo desembocó en una tragedia en el caso de Alcino Alcino es un personaje que por cierto el límite más visible que transgrede es el límite humano de poder volar pero otro de los límites que traeré es por ejemplo poder oír y entender las voces de las cosas y de los animales y esa compenetración con el mundo finalmente desemboca en una distancia abismal con los seres humanos y finalmente el desenlace de Alcino es una muerte trágica que nace de la incomprensión del dolor además en el fondo Pedro Prado que convive con este con este con esta tragedia del límite busca las artes ¿por qué? porque él también lo detalla en el discurso que lee al momento de ganar el premio nacional de literatura dice también está el límite de la comunicación cuesta tanto lograr entender las cosas cuesta aún más poder expresarlas y luego una vez expresada cuesta tanto que te escuchen cuesta aún más que te entiendan y aún entendiéndote cuesta todavía más que ese entendimiento desemboque en una renovación entonces el dolor el desasosiego que produce estos límites en esta primera etapa es lo que desemboca finalmente en una tragedia entonces eso en el marco de esta sección de la exposición que es la cronología es importante en el fondo establecer estas dos grandes etapas en la producción de Pedro Prado la primera de 1905 a 1925 que tiene Alcino como la síntesis y el fondo de la obra total de esta etapa y luego la segunda etapa que está concentrada principalmente en la escritura de Soneto y en el trabajo enmarcado en los límites en la búsqueda de armonía y paz que es como su segunda etapa y con respecto a lo que mencionaba Patricio efectivamente en esta cronología busco también destacar el trabajo de Pedro Prado como hombre público como gestor cultural cabe destacar por ejemplo su condición de director y editor de importantes revistas de la época como la revista contemporánea la revista juventud la revista de los diez su condición de presidente de la FED en 1910 su condición de presidente de los estudiantes de arquitectura y su participación en los congresos de estudiantes de Lima y Buenos Aires donde tuvo oportunidad de conocer al intelectual uruguayo Rodó que fue muy importante en esa generación de escritores y artistas además este año se van a cumplir cien años de su nombramiento como director del Museo de Bellas Artes por eso también es un punto importante luego fue embajador ministro plenipotensario en Colombia y también presidente de la sociedad de escritores es decir es un escritor y artista que en fondo junto con desarrollar su obra literaria y también su pintura se ocupó de intervenir participar y liderar un campo cultural podemos avanzar Marcos entonces esta primera etapa de la exposición es una antesala en donde podemos ver ese extracto de entrevista en donde Pedro Prado explica qué vendría a ser la tragedia al límite tenemos una breve cronología aquí se puede ver por ejemplo un detalle de los dibujos con que se cierran los capítulos de Alcino es un detalle que pueden apreciar son dibujitos muy bonitos y ahora también hay un texto que desarrolló Roberto con Luciano de la Fundación Nicoméus Guzmán la Fundación que fue quien propuso y promovió el desarrollo de esta muestra así que Roberto puede detenerse en este texto y comentarlo muchas gracias Pedro gracias a todos quienes están acá en esta organización y gracias también a quienes nos están viendo como Fundación Nicoméus Guzmán Nicoméus Guzmán fue un escritor de una generación posterior a Pedro Prado la generación del 38 y que esta agrupación Fundación Nicoméus Guzmán hemos tenido un interés siempre de estar constantemente conmemorando algunos sitios importantes de la literatura y resulta que nos pareció sumamente interesante poder hacer un vínculo entre esta generación y principalmente entre Nicoméus Guzmán y Pedro Prado desde un concepto que no constantemente se trabaja pero que sí esta generación literaria la del 38 trabajó profundamente que son los territorios tanto Nicoméus Guzmán como Pedro Prado escriben sus dos grandes obras en un territorio común ubicado al poniente de la calle Matucana en lo que hoy es la comuna de Quinta Normal fueron en algún momento contemporáneos en este habitar territorial y claramente invitamos también a que estos vínculos territoriales que podemos encontrar tanto en la literatura de la generación del 38 y Nicoméus Guzmán en específico también es posible recorrerlos en Alcino y en la literatura de Pedro Prado por ejemplo el viaje aéreo que es tanto de metafísico creemos desde nuestra lectura que también tiene de este imaginario geográfico de un vuelo por los territorios chilenos Alcino recorre no solamente un viaje existencial sino también un viaje geográfico por lugares específicos y muy claves e importantes en la historia de nuestro país entonces en ese sentido no olvidar que por ejemplo La Sangre y la Esperanza que es la principal obra Nicoméus Guzmán lleva por nombre Barrio Mapocho y claramente Pedro Prado escribe su principal novela Alcino en la esquina de Mapocho con Lourdes en lo que hoy día es la calle Pedro Prado en ese sentido creemos que es importante mirar estos vínculos tanto de hacer de la literatura una ilustración de los territorios pero también hacer de los territorios un espacio de literatura y hasta el día de hoy el espacio La Chacra Santa Laura donde se escribió Alcino es un espacio que dedicado a la educación allí está el Liceo Juan Antonio Ríos está también el Jardín Infantil Pedro Prado que fueron los territorios que el escritor donó al Estado para que allí se construyeran instituciones educativas al frente está el Liceo Experimental Artístico etcétera entonces en este sentido Pedro Prado no solamente nos genera una lectura hacia conocer de la literatura territorial sino también a que podamos entender incluso las historias de la ciudad de nuestro país y de nuestra composición tanto rural como urbana desde un concepto literario y es allí que como Fundación Nicomés Guzmán hemos propuesto también estas conmemoraciones con este afán de que insisto y dejo la invitación para no alargarme más a que leer la literatura chilena sobre todo desde un concepto del territorio pero también hacer de los territorios un espacio para la literatura y es eso lo que hoy creemos como Fundación estamos trabajando para hacer estas vinculaciones así que eso les dejamos invitados a todas quienes recorran esta muestra a que en este espacio hemos querido dejar esta noción para que hacer de la literatura un lugar mucho más allá de la biblioteca nacional mucho más al lugar de estos espacios académicos sino también un lugar cotidiano común para fortificar las identidades también colectivas y colaborativas así que Pedro dale sigamos ahí en el recorrido muchas gracias Roberto y bueno como bien menciona Roberto la casa de Pedro Prado fue no solamente un lugar muy significativo para él su familia y su obra sino también para muchos de sus amigos en lugar de reunión bueno Pablo Neruda recuerda la visita que él hizo siendo muy joven recién llegado de Temuco una de las primeras cosas que hizo fue ir a visitar a Pedro Prado y así y vamos a poder verlo en la muestra también entonces ahora ahora viene una sección de la exposición que es este gran pasillo en donde nosotros en fondo en la antesala que es lo que vamos que es lo que se va a ver aquí son las portadas de el proyecto editorial de los diez ¿por qué abordar de manera simultánea los Alcino y los diez porque la novela Alcino hay noticias de que empezó a ser escrita aproximadamente en 1912 y terminó de escribirse en septiembre de 1920 y durante ese proceso de esos ocho años de escritura Pedro Prado desarrolló simultáneamente otras actividades entonces si ustedes pueden ver a mano izquierda vamos a ver un recorrido por fragmentos de la novela Alcino con una selección de las viñetas que el mismo Prado dibujó y a mano derecha vamos a también mostrar el trabajo que fue desarrollando simultáneamente Pedro Prado que tiene mucho que ver mucha relación con la novela Alcino también entonces en la antesala de este pasillo pudimos ver las portadas de las publicaciones del proyecto editorial de los diez y podemos si quieren Marco podemos partir con la mano izquierda para poder ir viendo esta selección de fragmentos de Alcino con las viñetas que él fue desarrollando y publicando en la novela aquí se puede ver Alcino y Poli en la cumbre de un árbol antes de ensayar el vuelo luego está la imagen de un anciano en fin esto es una propuesta de lectura poética sintética que en el fondo la idea es que estimule a quienes visiten esta muestra a releer Alcino que ya lo hicieron en su infancia en su adolescencia o leerlos por primera vez y también lo interesante es que se vea el vínculo que Pedro Prado propone entre la literatura y el dibujo que son tareas que desarrolló él de manera simultánea podemos seguir aquí ya ya está Alcino con alas en pleno vuelo son distintas imágenes también detenerse en las letras capitulares que acompañan esta edición que también fueron desarrolladas por él si se fijan ahí en detalle y podemos seguir Marco la viñeta siguiente bueno en el rancho en donde Pedro donde Alcino fue apresado después la dueña de casa en la villa Reynoso en fin detalle de los pájaros entonces lo importante es que en fondo a raíz de la lectura de estos fragmentos nosotros buscamos estimular la relectura de la novela y al final se puede ver si podemos girarnos al final se puede ver la portada de la portada de la primera edición de Alcino esta imagen icónica de de Alcino alado y la otra la idea es que podamos hacer el recorrido iniciar el otro recorrido aquí lo que se puede ver es como un paso por grandes hitos de la trayectoria de Pedro Prado mientras está escribiendo la novela Alcino entonces nosotros destacamos en 1915 la publicación del libro de los diez que de alguna manera sienta sienta como una las bases estéticas de lo que va a ser el grupo de los diez y es una obra que también él dibujó las viñetas que le ilustran y aquí lo que se puede ver es el dibujo del claustro este claustro imaginario en donde se darían cita a los hermanos decimales a desarrollar su obra que para Roberto también lo tenga claro ellos lo imaginaban en el Cerro Navio ahí imaginaban muy cerca de la casa de Pedro Prado donde iba a estar este este claustro y este detalle el detalle del dibujo que acompaña la portada que se ve este que tiene un fondo amarillo que también se ve el claustro y más adelante se pueden ver algunas de las ilustraciones que acompañan el libro en la primera se ve al hermano errante luego se ve a algunas mujeres del campo que ilustra la oración del hermano escultor y el detalle del dibujo de los árboles del hermano pintor fíjense que en la esquina inferior izquierda está la firma de Pedro Prado que en el fondo son dos P de espaldas de Pedro y Prado eso es para reconocerlo ahí se ve un detallito en el fondo esa imagen que parece un árbol bueno son dos P de espaldas y ahí hay fragmentos del poema hay que también es interesante ver que esa ilustración del hermano poeta se utilizaría para la portada de una para la portada del libro Crepusculario de Neruda una edición posterior la barca en vuelo que es un asunto que Patricia Lizama ha analizado bien entonces ahí también es bueno nosotros hemos preocupado de reproducir estas imágenes para que también dar a conocer la faceta de dibujante y pintor de Pedro Prado que acompaña su labor literaria podemos seguir avanzando y aquí tenemos una sección que está destinada aquí a la casa de Pedro Prado aquí la primera imagen a mano derecha es una pintura que Pedro Prado hizo que pinta el frontis de su casa en Mapucho y luego una fotografía que se toma desde el parque hacia la casa en la actualidad de esa casa solo se conserva el ombú que se puede ver en la foto ombú que Pedro Prado plantó el día que se casó con su mujer el primero de enero de 1910 así que tenemos una datación más o menos precisa de qué edad tiene ese ombú y aquí hay un fragmento hay un fragmento de de una cita de Pablo Neruda y de Pablo de Roca podemos seguir más adelante bueno está lo que comentó Pedro Pablo la primera la primera velada de del grupo de los diez se desarrolló en la Biblioteca Nacional y lo que se ve ahí es en el fondo el el díptico que se creó con la programación y la portada tiene un chivo y abajo aparece Biblioteca Nacional julio de 1916 en esa en esa en esa oportunidad no solamente se leyó en 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 una suerte de manifiesto la somera iniciación al bien sino que se también se tocaron varias piezas musicales participó Inés Echeverría leyendo un texto en fin y eso marcó como la la apertura la la primera aparición pública del grupo de los diez en el en la Biblioteca Nacional aquí podemos ver nuevamente las 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 doce portadas de los libros y revistas publicadas por por el grupo de los diez aquí también se puede ver el prospecto del grupo de los diez podemos seguir aquí es interesante ver la torre es un símbolo clave del grupo y lo interesante es que esta torre de los diez tuvieron la intención de materializarla aquí se puede ver estos dos dibujos que fueron realizados por el arquitecto Julio Bertram Vidal aquí están los planos e incluso ya contaban con un terreno para poder edificar la torre en en un peñón en en el balneario actual de las cruces estaba el diseño listo estaban viendo la el análisis más técnico pero finalmente desistieron porque dijeron bueno esta torre va a estar siempre aquí no nos va a acompañar en nuestros viajes qué sentido tiene en el fondo y finalmente el proyecto se desistió pero poco tiempo después Pedro Prado construyó una torre en la en su casa de Mapucho en donde construyó su biblioteca y se reunieron muchos de los de de sus amigos del grupo de los diez y el año veinticuatro se pudo construir finalmente la la torre de los diez en la casa que actualmente permanece en la calle Santa Rosa esquina Tarapacá monumento nacional y que al día de hoy se puede visitar esto es una casa que es una torre que se construyó en el año mil novecientos veinticuatro sobre la estructura de una base de una casa colonial aquí podemos ver otro detalle de la casa de Pedro Prado aquí hay una fotografía que obtuvimos del del archivo que se conserva en la universidad católica está Pedro Prado en en la biblioteca de su torre una casa una foto de la de su casa y una de las viñetas de Alcino en donde también podemos reconocer la su casa de 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 Mapocho y aquí abajo si ustedes pueden ver eh si ustedes linkean en ese lugar van a poder ver videos que eh el mismo Pedro Prado grabó que pudimos rescatar recientemente que la Cinética Nacional nos ayudó a digitalizar y en donde se puede ver bueno a su hija bañándose en la pileta y ver otros detalles de la casa de cómo era la casa de Pedro Prado en en Mapocho y esta es un es un es un video que yo estimo que pudo grabarse cerca del año mil novecientos dieciocho es un documento muy valioso que puede ayudar eh a construir como una atmósfera para poder entender ahí se puede ver la casa de Pedro Prado eh entonces es un documento muy valioso que hemos podido darlo a conocer ahora recientemente ahí se puede ver la dedicatoria de Pedro Prado que como señaló eh Pedro Pablo Segers está fechado el día veintinueve de septiembre como el fin del proceso de escritura de del siglo podemos seguir aquí aquí hay 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 aquí quise eh mostrar una de las de las acciones poéticas que desarrolló el grupo de los diez y que es reflejo de su sentido del humor ¿no? y su espíritu de un agresor este es un es un es un libro que publicó Pedro Prado con Antonio Castro Leal que era el secretario de la embajada de México en Chile en esa época y que se integró al grupo de los diez ellos a raíz de la fotografía que se puede ver ahí que la fotografía de un señor que vendía pollo en el mercado central eh ellos se inspiraron y dijeron ese señor no es un vendedor de pollo es un poeta afgano del siglo diecinueve y a raíz de esa idea se decidieron a publicar un libro de este poeta que acababan de crear con poemas antiguos de Pedro Prado con algunos otros que eh escribió ex profeso Antonio Castro Leal para un toco oriental escribieron un prólogo de una traductora uruguaya Paulina Ort especialista en bengalí y publicaron este pequeño libro y decían que formaba parte de una editorial de Montevideo ¿no? eh y tuvo un impacto muy profundo en la escena local Alone cayó redondo en la broma publicó una crónica muy religiosa en la nación y poco a poco empezaron a llegar cartas desde distintos lugares del mundo felicitando a esta editora uruguaya por tremendo hallazgo y esas cartas de felicitaciones se encuentran en el archivo Pedro Prado de la Universidad Católica donde hay cartas desde Estados Unidos Francia Argentina y otros lugares del mundo felicitando este hallazgo lo interesante es que las cartas las mandaban a la dirección que aparecía en el libro que curiosamente era Santiago de Chile y no Montevideo pero en eso no repararon esas personas entonces esto es una acción que refleja ese espíritu humorístico del grupo de los diez y por último por último en esta exposición está la obra que es fruto de de este intercambio que caracterizaba al grupo de los diez el grupo de los diez es un grupo que es interesante ¿por qué? porque está compuesto por distintos artistas es decir por escritores pintores músicos arquitectos fotógrafos pero a su vez estos artistas eran practicaban simultáneamente distintas disciplinas es decir Pedro Prado era escritor y al mismo tiempo pintor Julio Bertrán era arquitecto y al mismo tiempo fotógrafo y escritor Juan Francisco González era pintor y también un gran escritor y además de ese cruce ellos desarrollaban obras en conjunto y Alfonso Len y Pedro Prado ya habían trabajado junto en Las Doloras que eran piezas musicales desarrolladas por Len en base a textos de Prado y en este caso el caso anterior Pedro Prado escribe a partir de la música desarrollada por Len y en este caso es Len quien se inspira en un fragmento de la historia de Alcino para desarrollar este poema sinfónico entonces es también una obra que es muy simbólica en el marco del trabajo del grupo de los diez y muy significativa para esa época y para abordar esta obra en particular nos acompaña Pablo Vergara un músico que ha trabajado y que ha reinterpretado el legado musical de algunos de los miembros del grupo de los diez en particular de Alfonso Len que nos va a poder contar algún detalle sobre esta obra y al mismo tiempo mostrar parte de su trabajo adelante muchas gracias muchas gracias Pedro bueno felicito porque realmente y felicito también a la gente de la biblioteca por el excelente trabajo estuve realizando la exposición está bellísima me sentí ahí paseando por los asillos de la biblioteca nacional en Santiago me pidías que hablara sobre el sobre el poema sinfónico y la muerte de Alcino mira se trata indudablemente de una obra de grandes dimensiones digamos una gran obra dentro del panorama de la música chilena en todo sentido y también es algo muy excepcional dentro de la obra de Alfonso Len Alfonso Len que era un compositor hasta entonces de música para piano de miniaturas de música de corta duración y escrita para pocos instrumentos aquí nos encontramos con Alfonso Len abordando la composición de un de un poema sinfónico de 10 minutos un poco más de 10 minutos y escrito para una arquitecta sinfónica lo que era algo noble para él digamos algo nuevo para él quien quien lo lleva a hacer esto claramente bueno es el maestro Prado con su llamado a sobrepasar los límites indudablemente encuentra eco en Alfonso Len aquí y Alfonso Len sobrepasa sus propios límites artísticos y musicales hasta ese momento con la composición de este poema sinfónico un desafío inédito de componer un poema sinfónico una labor de dimensiones y colores muy diferentes a su campo de trabajo habitual quien era Alfonso Len Alfonso Len para decirlo en pocas palabras bueno es un compositor chileno nacido en 1884 miembro insigne y fundador del grupo de los diez hombre renacentista personaje multifacético dotado de un liderazgo natural músico y compositor de alto vuelo investigador dentista y profesor de ortodoncia y parodoncia decano de la facultad de ortodoncia de la universidad de chile almirante universal de la hermandad de la costa también habitante pionero de Isla Negra una de las primeras personas que habitó Isla Negra de hecho Neruda llegó a Isla Negra por el maestro Len hombre de una profunda espiritualidad que tiene una actitud hacia la música cercana a lo religioso y lo metafísico Len entiende la música siempre como un territorio eminentemente poético conectado siempre con la lírica y con la literatura Len nació en Santiago de padre alemán y madre irlandesa y quedó huérfano temprana edad lo que me parece que lo hermana digamos esta orfandad también lo hermana con el poeta Pedro Prado y con algunos otros también con el maestro Alberto García Guerrero también otro compositor del grupo de los diez hay una una suerte de sintonía espiritual que tiene que ver con sus historias personales indudablemente a pesar de ser una obra como les decía yo de gran envergadura de de muchas de muchas páginas y muchas de mucho mucho trabajo digamos el maestro Len compuso este poema sinfónico bastante rápido a fines de de 1920 Len está trabajando ya en sus primeros bosquejos y en marzo de 1921 ya estaría terminado según lo que sabemos de la correspondencia entre entre Alfonso Len y Pedro Prado esa correspondencia es muy muy interesante le comentaba yo le comentaba yo Pedro que había visto ese intercambio sobre el androbar en el que Alfonso Len había recibido el manuscrito digamos borradores del androbar y los había leído y se permite hacerle comentarios sobre el sobre los personajes y sobre el desarrollo de la trama me gustaría leer las cartas de Pedro Prado cuando estaba trabajando en la muerte de Alcino para saber qué pensaba el maestro de la obra la obra bueno como les decía yo es un poema sinfónico con en la dirección un poco de los poemas sinfónicos largos de Wagner y Strauss y también a veces con cosas impresionistas a los de Bici tiene un carácter un poco tristanesco digamos usa mucho este concepto Wagneriano del leitmotiv el leitmotiv del héroe el tema del héroe que se anuncia al principio y va volviendo anunciando las cosas que le van pasando al héroe pero no es algo descriptivo en cuanto no trata de contar la historia del libro sino que trata de expresar la espiritualidad del héroe del libro de este personaje de Alcino que con sus ecos como mitológicos digamos que tiene espirituales y míticos que tiene este personaje de tanta profundidad le permite a Alfonso Len crear una especie de 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 ciclo de los nivelungos personal digamos con esta con esta muerte de este gran héroe espiritual místico que es que es el Alcino ahora el me parece que hay un arco digamos que va desde las doloras hasta la muerte de Alcino las doloras digamos la obra de Alfonso Len sobre la cual el poeta Pedro Prado escribe textos que finalmente el maestro Len incorpora dentro de la partitura lo que es algo único digamos en la historia de la música chilena una partitura que incorpora un poema y que ambas están inspiradas el uno en el otro digamos aunque la música es previa y en el otro lado del arco tenemos la muerte de Alcino que está completamente inspirada en la música quiero decir en la novela la música viene cuando ya la novela está terminada y es conocida por el gran público y la gente ya conoce este personaje entonces el compositor como oído por el personaje y por la novela crea esta obra musical este poema sinfónico en homenaje a la obra de su hermano decimal y ese arco pasa por el grupo de los diez ese arco del dolor a la muerte de Alcino por eso me parece muy importante que hayas incluido también en la exposición el libro de los diez y las ilustraciones que hace también Pedro Prado porque en ese libro de los diez el libro de la torre de los diez Prado retrata muy bien a todos sus hermanos decimales y uno los puede realmente reconocer en en el retrato del hermano errante en la oración del hermano músico me parece que están claramente representados sus hermanos decimales y en ese contexto digamos de de esta conexión profunda entre poetas y músicos que es algo que es muy especial y que caracteriza me parece a este colectivo del grupo de los diez de una manera muy inédita me parece dentro de lo que son los colectivos artísticos en el siglo XX a partir de eso digamos se ha desarrollado mi búsqueda personal mi investigación sobre la música de Alfonso Leng Alberto García Guerrero y otros colaboradores del grupo de los diez y de la revista a mi parecer las obras mantienen una gran actualidad las obras partienen de la actualidad en la medida también que sean interpretadas y que sean visitadas y revisitadas digamos por nuevas generaciones de artistas mi inquietud entonces ha sido aprovechar el centenario del grupo para y también el centenario de Alcino para difundir la obra de estos creadores mi conexión con el mundo de Pedro se remonta a mi descubrimiento de las doloras en el conservatorio en mi infancia años después vine a descubrir el libro de los diez en la biblioteca de Campos Oriente y ahí se cerró el círculo cuando entendí realmente esta hermandad Prado Leng como parte de un cenáculo de artistas que quería investigar mi investigación al resultado de esta búsqueda se trata de un disco de jazz y de música de cámara basado en las obras de los compositores del grupo de los diez el disco incluye improvisaciones y recreaciones tocadas por un doble cuarteto un cuarteto de jazz y un cuarteto de cuerdas presentando también algunos intérpretes de la escena neoyerquina actual yo estoy actualmente radicado en Nueva York en los Estados Unidos entonces en este trabajo he buscado hacer un homenaje a estos héroes literarios y artísticos y a su torre mística al mismo tiempo explorando las intersecciones entre los mundos de la música de cámara el jazz la poesía y la música la espiritualidad y la práctica de las artes acogiendo el llamado del maestro Prado a trascender los límites y empujar los límites y me gustaría compartir con ustedes algo de una versión personal de una de las doloras en la vez anterior había podido mostrar un pequeño video en que se veía todo el grupo tocando esta vez me pareció que quizás podíamos aprovechar de hacer algo en vivo voy a leer brevemente algunos párrafos aquí de uno de los textos que ha escribido Pedro Prado inspirado en la música que van a escuchar de Alfonso Lenk contemplan mis ojos este crepúsculo con toda el ansia de los altos ventanales cuando reciben su fulgor y en él se incendian pasa a mis pupilas la última llama del día y como en un horizonte el sol se hunde en mí y muere oh campiñas olorosas a la tristeza del ángelus como vosotras perfumadas a melancolía van mi juventud y soledad a esta hora hora en la que aún no sabemos si la noche que viene viene a quedarse para siempre entre nosotros y Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Excelente presentación Pablo. nada que decir salvo felicitarte por esto bueno y como habrán podido ver nuestro público hemos llegado casi al final de esta presentación solo me queda hacer algunas observaciones técnicas para las personas que quieran recorrer esta muestra que tienen que ver por ejemplo con ahora voy a compartir pantalla si me permiten que por ejemplo al entrar a esta muestra al avanzar un poco a través del del título podrán encontrar todas las instrucciones para navegar dentro de la exposición dependiendo del aparato con el que puedan hacerlo esto está preparado para celulares, pc y una cosa muy importante si tienen aparatos de realidad virtual que se pueden conectar tanto a computadores como a consolas de juego por ejemplo esta muestra se vuelve totalmente inmersiva lo que hace que ustedes prácticamente moviendo la cabeza puedan sentirse totalmente dentro de la muestra y bueno ustedes ya hicieron el recorrido junto con Pedro Maino así que yo voy a ir directo hacia el otro lugar que quería comentarles y que me parece importante decirles que es al final de la muestra donde podremos encontrar algunas cosas que para nosotros son muy muy importantes que ustedes sepan y que tiene que ver con nuestra encuesta al visitante cuando ustedes visiten esta exposición les pedimos por favor que nos ayuden a mejorar esta experiencia para todos los usuarios públicos contestando esta encuesta porque esta es una de las primeras exposiciones virtuales que ha hecho la biblioteca y por lo mismo tenemos muchas cosas que mejorar y muchas cosas que aprender gracias a estos comentarios que ustedes nos dejen acá tanto en la encuesta como por ejemplo a través del chat de esta conversación o también en el canal de YouTube cuando toda esta presentación se suba también a ese canal de la Biblioteca Nacional todos esos comentarios nosotros los recogemos en la encuesta también para poder ofrecer un mucho mejor servicio y una mucho mejor experiencia por otra parte dentro de los enlaces bueno acá están los créditos por supuesto de esta exposición también hay un enlace a la primera edición del Sino con su sitio temático de Memoría Chilena y por supuesto quisimos incorporar también en esta muestra enlaces a Memoría Chilena por todo lo que puedan haber ver ahí Pedro Prado por ejemplo sus sitios temáticos Alcino los 10 Alfonso Lech y la Generación Literaria 1920 y como último complemento acá tenemos una experiencia que comentábamos antes de comenzar fue hace exactos 364 días cuando el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un homenaje a los 100 años de la publicación de Alcino donde participaron varias personas que ustedes pueden ver hoy día también acá pero que sin duda complementan muy bien la exposición y lo otro bueno de este sistema de exposiciones virtuales es que aquí junto a este video probablemente también incorporamos lo que está sucediendo ahora así que las personas que entran a la exposición no solo van a poder ver lo que pasó hace un año atrás sino también esta experiencia de hoy por último y no es menos importante para mí tengo que tratar de pasarles este conocimiento cuando ustedes entren a la exposición virtual van a poder chatear o conversar con las personas que entren con ustedes entonces es un buen lugar para que puedan las personas que gusten de de Alcino de la obra de Pedro Prado de los 10 es un buen lugar para que se reúnan virtualmente y puedan conversar y analizar al tiempo que recorren esta muestra así que para nosotros es un orgullo y también nos da un poco de no sé si es pudor la palabra pero el estar ofreciendo esta nueva plataforma para la biblioteca nacional es todo un desafío que esperamos seguir mejorando pero que de todas maneras nos ofrece nuevas posibilidades de llegar a un público mucho más extenso bueno y con esto ya quería terminar esta presentación también darles la oportunidad de no sé si quieren concluir su presentación de sus palabras decir algo más les puedo contar sí que hemos estado revisando el chat del facebook live de la biblioteca y han dejado muchos comentarios pero son comentarios de felicitaciones en general por lo tanto en esta ocasión vamos a pasar de de leerlos todos les agradecemos a todo el público por supuesto estas muestras de cariño y como les decía les ofrezco este minuto para cerrar un poco la presentación y después tengo que darles una noticia muy buena les dejo abierto el micrófono por si quieren decir alguna cosita más Marco sí bueno solamente cerrando digamos como a nombre de la biblioteca nacional me siento sumamente orgulloso orgulloso lo digo por el trabajo que está haciendo nuestro equipo de extensión cultural yo quisiera que tú felicitaras a tu equipo felicitaciones a Pedro por la curatoría a Roberto a Pablo por su espléndida interpretación a Patricio Lizama por su colaboración siempre y menormente con nosotros en fin a todos los que son parte de esta de esta de esta exposición por el espléndido trabajo que han hecho y sobre todo Marcos por ponernos siendo nosotros una introducción tan republicana tan antigua tan conservadora tan tradicional cómo vamos adelantándonos al tiempo cómo vamos adelantándonos lo que está ocurriendo y cómo vamos en sintonía con las nuevas tecnologías porque una cosa es respetar la tradición ser conservadores que no es malo pero también ser muy adelantados en lo que viene y creo que en ese sentido la biblioteca está haciendo un tremendo aporte y creo que quienes estamos haciendo de cabeza hoy día en esta introducción nos sentimos orgullosos de nuestros funcionarios de la gente que trabaja con nosotros de nuestros socios colaborativos eventuales y algunos permanentes porque gracias a ellos nosotros podemos construir una mejor biblioteca un mejor país una sociedad más justa más inclusiva y por tanto más equitativa y por cierto tener un Chile mejor y eso creo que para nosotros y en lo personal para mí es lo que me importa durante mi gestión muchas gracias don Patricio por favor gracias Marco lo primero como decía agradecer esta instancia y esta excelente exposición este excelente recorrido virtual lo segundo agradecer y bueno y manifestar este trabajo que hace la biblioteca nacional hoy día organizado con la colaboración de Pedro Mayno y Pedro claro ha trabajado con los archivos de la biblioteca nacional con los archivos de la católica entonces esto revela una una fluidez recuerdo que entre las facultades letras de la universidad católica y la biblioteca nacional hemos hecho otros trabajos en colaboración de modo que es una red muy fructífera recuerdo exposiciones ahí en ese mismo pasillo que tanto echamos de menos ese pasillo azul exposiciones sobre Juanemar exposiciones sobre la vanguardia sesiones en la sala de arriba en segundo piso sesiones con invitados internacionales en fin de modo que me alegro mucho este este trabajo en red que hacemos entre estas dos instituciones por último señalo que en referencia a esta actividad que hemos hecho en el archivo de la universidad católica en el archivo Pedro Prado de nuevo en red Pedro Mayno acaba de publicar en ediciones de la universidad católica un epistolario entre Pedro Prado y Manuel Magallanes Moure y como decía contó ahí con cartas del archivo de biblioteca nacional y con cartas también del archivo de la universidad católica así que es importante estamos muy hermanados en este trabajo de difusión y de promoción de Pedro Prado por último en el número 34 de la revista Anales de literatura chilena hemos publicado un dosier sobre Pedro Prado es algo que claro es reciente de este año así que para los que gustan de Pedro Prado muchas novedades muchas publicaciones nuevas y seguiremos ¿cierto? colaborando y haciendo trabajo en red con la biblioteca nacional con mucho gusto muchas gracias Patricia por supuesto que seguiremos trabajando no sé si alguien más quiere decir algo sí muy brevemente de nuevo agradecer a la biblioteca nacional en este trabajo centenario en torno al rescate y difusión de nuestra literatura de nuestra cultura chilena así que muchas gracias recordar también que el año 2014 se celebró en ese pasillo ese añorado pasillo una exposición del grupo de los diez también me tocó participar así que es un lugar en donde los diez y Pedro Prado han tenido siempre un lugar además un lugar que fue Eduardo Barrio fue director de la biblioteca también así que agradecerle a la biblioteca nacional agradecerle a Marco a Anita Bertelón por el gran trabajo que han hecho también me parece una excelente oportunidad de haber podido hacer esta exposición virtual y subir los límites y las restricciones que teníamos así que muchas gracias agradecerle a Pablo por su interpretación y da gusto ver cómo en fondo a partir de esta reinterpretación de la obra del grupo de los diez se da cuenta de su vigencia y agradecerle también a Patricio por su ayuda y a Roberto por la gran idea que tuvieron junto con Luciano de hacer esta conmemoración muchas gracias gracias a ti Pedro Marco quizá agregar solamente que como ponemos también nuevamente a disposición las posibilidades que tenemos para trasladar estos conocimientos esta exposición a las comunidades educativas a las comunidades territoriales a aquellas organizaciones que latente y gustosa la literatura pudiesen acercarse también a la obra de Pedro y tantas otras obras que es necesario difundir así que gracias también Marco por siempre la oportunidad y un gusto nuevamente compartir con todos ustedes aquí ¿Quiere hacer una conversión Marcos si me permite como una manera de agradecerles la labor que están ustedes realizando recuerdo ese encuentro mío con las doloras de Alfonso Leng en mi clase en construcción encontrarme con estas obras de artistas chilenos que yo como niño en los años ochenta no conocía y para mí era encontrarme con gran poesía y gran música junta de artistas además chilenos era como encontrarme como como frente a un unicornio un descubrimiento arqueológico de una situación extinguida y olvidada que habría existido en la historia de mi país anterior pero a la que no teníamos acceso digamos ¿cuánto hemos avanzado de ese recuerdo de mi infancia descubriendo a poetas de los cuales era imposible comprar libros y compositores de los cuales era imposible conseguir partituras o grabaciones a lo que vivimos ahora en nuestros días gracias a la labor de gente como Pedro que están volviendo a publicar a nuestros maestros y a la labor también de la Biblioteca Nacional que está digitalizando partituras y haciendo exhibiciones maravillosas como esta me parece realmente me emociona ver cómo avanzamos en en querer nuestro patrimonio y en la difusión de nuestro patrimonio para que las nuevas generaciones puedan tener acceso a toda esa riqueza maravillosa bueno muchas gracias Pablo sin duda ahí la labor de como decía Pedro Pablo nuestro director la labor en la digitalización y puesta a disposición de todo el país de todo el mundo básicamente la colección de la Biblioteca Nacional es un trabajo que es visto con muy buenos ojos con algo de envidia también en algún momento porque es realmente mucho el trabajo y ya yo puedo decir que personalmente comencé el año 2003 a trabajar en Memoria Chilena entonces conozco bastante de cerca lo que fue esa presentación por primera vez de ese sitio maravilloso y ahora ya con Chile para Niños Biblioteca Nacional Digital y otras plataformas que se están haciendo bueno lo que hace la biblioteca es extender sus brazos para acoger a más gente digamos dentro de poder compartir el acervo que contiene la Biblioteca Nacional y ahora antes de despedirme agradecer nuevamente a Pedro Roberto Patricio Pablo y por supuesto Pedro Pablo quiero detenerme ahí en Pedro Pablo y quiero ofrecerle mis felicitaciones esto es una sorpresa que hemos salido hace muy 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 poco quiero felicitarlo porque la Academia Chilena de la Lengua lo ha seleccionado como miembro de número y por lo que para la biblioteca es un gran honor y por supuesto para los que lo consideramos amigos también es una muy muy buena noticia así que felicitaciones Pedro Pablo bueno y con esta para nosotros gran noticia quiero dejarlos invitados a todos para que bueno inviten también a sus amigos a la gente que le gusta la obra de Prado de los 10 a que puedan ver esta presentación en el canal de YouTube en el Facebook Live de la Biblioteca Nacional que por favor recorran esta muestra que es realmente un esfuerzo a ver no no sé cómo decir que ha sido un gran esfuerzo pero que la belleza de esta muestra supera por mucho el esfuerzo que se hizo creo que es algo que vale la pena recorrer que pueden recorrer con amigos con familia pueden los papás invitar a sus hijos y conversar eso para mí es genial que puedan conversar a través de aparatos virtuales y jugar hacer de esta visita a una exposición hacer un juego para que aprendan también los niños me parece notable eso muchas gracias a todos muchas gracias al público y nos vemos en una futura oportunidad gracias gracias